Bienvenidos a nuestro programa Finanzas con Humor, Manolo Zuno y Juan Carlos Gilbe. Un placer para todos y para mí. Hoy está de risa el estudio porque tenemos una invitada muy querida, sumamente especial. La figura principal de mi madre, que en paz descansa en la televisión. No por edad, ¿verdad? No, no. Pero mi madre... No por calidad. Por calidad. Mi madre la seguía. Es una presentadora, comunicadora, reina de belleza, actriz teatral, muy buena. Talentosa. Muy talentosa. Me encanta. Esa es su faceta preferida para mí, la de actriz. Está llenando 15 minutos ahí. La de actriz. Elogiando. Hasta te quitaste el anillo he casado porque el día así... Hasta te quitaste el anillo. Señores, con nosotros Pamela Suez. Un aplauso para Pamela Suez. Un lujo de Finanzas con Humor. Un lujo, un verdadero lujo. Lo primero que me siento por las nubes. Así es como se comienza un día. Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de acompañarles y estoy, bueno, segura y ansiosa de pasar este rato con ustedes. Obviamente, Pamela, me imagino, ¿no? Porque yo tengo primas y tengo hermanas, que tú no te levantas así. Claro que no. No es verdad que no. Tú sabes que no. Es una elaboración. Claro, tú ayudas porque tú tienes la suficiente materia prima para con cualquier toquecito embellecerte. Tenemos que ser honestos. Un día tuyo, ¿cómo arranca? ¿Cómo es un 24 horas tuyo? Bueno, cada día es diferente porque obviamente mis compromisos no son los mismos, pero yo me levanto muy temprano. Antes solía levantarme quizás un poquito más tarde, pero ya, bueno, con la misma pandemia, mi horario cambió drásticamente. Por ejemplo, los lunes yo grabo Pamela todo un show, entonces trato de no llenar mucho mi agenda para poder llegar relajada a mi hora de grabación, que es tempranito en la tarde, y tengo obviamente maquillaje, peinado, resolver todo lo de mi vestuario y demás. Y ya en la semana sí tengo actividades, maestrías de ceremonia. Ahora con las redes sociales también es un trabajo que demanda mucho tiempo. Hacer la fotografía de los clientes y demás. O sea, durante toda la semana generalmente yo tengo muchos compromisos. Y obviamente ya como madre y como esposa, pues también tengo mis asuntos familiares y personales. Pero siempre hay muchas cosas que hacer. Pamela, ¿eh? A veces yo arranco la semana el lunes y digo, mira, esta semana está suave y en cinco minutos, en cinco minutos se llena la agenda. Pero a mí me gusta, yo estoy acostumbrada a un ritmo de vida acelerado. Eres tú entonces definitivamente, Pamela, la que más está cobrando esa fama, ese sonido que hay de que tú eres la que más factura actualmente, de que eres la número uno generando ingresos como comunicadora. No, porque yo no sé, porque yo no le llevo la cuenta a los demás. Sí, pero tú oye. Pero. Pero tú oye. No, yo no sé. Adiós, tú oyes. Se te quejan al lado. Lo único que sé es que, bueno, sí, trabajo mucho. Y siempre lo he dicho, o sea, a mí el trabajo no me da miedo, las horas de trabajo, porque eso es un trabajo que exige mucho. A veces la gente ve un evento, quizás de una hora, pero la gente no sabe que detrás de esa hora hay ensayos, hay reuniones, hay todo un engranaje para que esa hora pueda salir bien. Entonces, mi trabajo a mí me demanda mucho y mucha atención. Y a cada cliente, a cada evento, a cada marca, a cada empresa, yo me le tengo que entregar por completo, o sea, hacerme parte. Entonces, ese proceso de yo, como quien dice, adueñarme, de lo que yo voy a, el evento que yo voy a conducir, eso es un proceso. Entonces, trabajo mucho, sí, trabajo mucho. ¿Qué ambiente se genera en tu casa cuando llega un mes donde tú estás produciendo más cuartos que el marido tuyo? ¿Qué ambiente se genera? No, tú sabes. Porque ustedes las mujeres, obviamente, son muy dadas a clavarse. No, claro, yo me clavo los niños. Sí, yo sé, yo sé. Y le pide a él. Tú tienes tu clavo, Pamela, tú tienes tu clavo. ¿Por qué? No, mira, nosotros, en ese aspecto, desde siempre, nosotros cumplimos 12 años de casado. Y desde que nos casamos, Jan y yo establecimos un sistema, vamos a decirle así, donde ambos tenemos responsabilidad en la casa. O sea, quizá eso de antes, que el hombre es el proveedor y es el que cubre todo en la casa, en nuestro caso no es así. Pero por modo, o sea, porque nosotros lo decidimos. Y yo entiendo que si yo soy una persona productiva, porque tengo yo que vivir recostada y mi esposo manteniéndome de un todo. Entonces, todas mis cosas, yo me encargo de eso. Pero así mismo mi esposo no se mete en nada. O sea, él no tiene que ver que si me compro unos zapatos, que si me lo compro en cinco colores, que si me quiero. Pero eso me da ciertas libertades. O sea, puedo también viajar. Si, por ejemplo, me quiero ir a visitar a mi hermano que vive en el extranjero, lo puedo hacer cuando quiera. O sea, que manejar tus finanzas también te permite tener libertad. Usted tiene entonces finanzas independientes. Tenemos finanzas independientes, sí. Cada uno reclava por su lado. Pero responsabilidades en común. Responsabilidades compartidas. Exacto. Pero como dice Manolo, Pamela, no es un tema cuando la mujer es la que genera más en el hogar. Es el caso de ella. Pero ¿qué te dijo a ti eso, Manolo? El caso de ella es regularmente. Es así, es el caso de Pamela, Manolo. Claro, por eso que está claro. Yamba en coche con ella. Pero le lleva... Pero mucho. Le lleva el mazo. Va en coche. Ve mucho que le lleva. Sí, le lleva mucho, bastante. No, nosotros no hacemos comparación. El hombre va bien, el hombre va bien. Él va súper en coche. Suave, suave, suave. Ella no tiene que decirle, dame pa'l salón. Ella no tiene que decirle, me quiero comprarme. Los zapatos, la cartera, nada de eso. Va en coche. El tipo va en coche. Es un ejemplo de un matrimonio. Miren el ejemplo, señor, de un matrimonio. Como debe ser. Me voy a viajar a ver a mi hermano. Nada, saca su ticket. Me voy. Y se va. Usa sus millas, sí, porque tiene muchísima milla acumulada, sí. ¿Y tú crees que esa milla? Señora, que esa... Porque toda la milla que ella tiene acumulada, ella acumula más de un millón de millas mensuales. Esa es lo más rápido se va. Esa es lo más rápido se va. Yo no sé por qué dan tanto trabajo para reunir. Ir a Bani son 50 mil millas. Y es otra cosa. Para tú acumular una milla, tiene que ser socio de 10 besos. Para tú acumular tres millas. Tú sabes, Manolo... Se van en nada. Ahora, un dineral que hay que buscar. Tú sabes, Manolo, que cuando... Pero son buenas. Tú sabes que cuando Fredín estaba enamorado de Pamela, Pamela vivía en las Lauras... Se va a Giancarlo. Giancarlo. Que yo sepa a Giancarlo todavía. Perdón, perdón. Pamela vivía en las Lauras. Pamela vivía en las Lauras. Y ahí vivía una cuñada mía. Sí. Y yo iba mucho. Entonces, Giancarlo y yo coincidíamos en el tema de la sala. Haciendo sala. Sí. Y, claro, estoy hablando del dos mil y algo. Dos mil... Tres, dos mil y cuatro. Cuando en mi república... Y tú hacías sala por quién? ¿Cómo que por quién, Manolo? Sí, porque tú dices que coincidíamos haciendo sala. Porque yo iba donde mi cuñada, que es la matrón de la familia, y coincidíamos a compartir. Gracias, Pamela. Pero si haciendo sala, esperando a alguien. El padre del doble sentido. Porque tú eres la invitada de Pamela. Y es el que era puntada. Él mismo lo complicó. Él mismo lo complicó. Por su condición. Míralo ahí, míralo ahí. Eso es lo que pasa. Míralo ahí. Desenmáscaro, Pamela. Ay, ay, ay. Por fin vino aquí alguien que te va a desenmascarar. Según el maco de la pedra. Por fin vino aquí alguien que te va a desenmascarar. Doble moral. Pamela, es cierto, como vi en una entrevista que te hicieron, que cuando tú tienes deseo de intimar, arranca a estornudar. Ay, Dios mío. Eso es cierto. Sí. Mira, yo voy a matar. Se le mete un estornudadera cuando quiere intimar. Yo voy a matar a Luz. Es una alergia. No, Luz García. Es una alergia. Luz García abusó de nuestra amistad y de nuestra confianza. Porque ese dato ya no tenía. Y cuando ella arranca estornudada, ya el Carlos se va a bañar. Bueno, a mí me baña. Señor, eso no es cierto. Es una señal. De verdad, ya que ella tiene deseo. Prepárate. Desde que ella arranca estornudada, es el deseo que ella tiene. Es un marido responsable. Sí, sí. Venga, cumpla con su responsabilidad. Yo quiero que sepan que eso existe. Yo quiero que sepan que eso existe. Porque de verdad, yo lo googleé. Te pasa, te pasa. Sí. Pero el que existe, Pamela. Eso está. No, ahora mismo no recuerdo cuál es el... Pero eso está relacionado. O sea, el estornudo está relacionado con eso. El deseo de intimar. Con las relaciones. Sí. Por eso somos... Yo soy la mujer más vergonzosa. No, está bien. Se entiende. No, pues tú eres humana. Ahora, pues me la ves. Eso es de la gente. Claro. Eso es de la gente. Eso es normal. Pero eso está de los animales y no es de la gente. Y es de la gente también. Y usted tiene uno de los matrimonios más lindos del medio. Y Dios te lo siga bendiciendo. Amén, amén, amén. Que esté ahí siempre. Que cada día estornudes más. Sí. Varias veces al día. Varias veces al día. Se me dice que a veces Giancarlo, cuando él quiere y ella no tenga eso, él le pone una tapita de pimienta. Vuelta esa pimientica ahí. Y ella dice, no fuimos. Ok, no fuimos. Es río, hermano. Arrancamos. Vamos, dale, vamos, dale. Está estornudando. No vemos, mis hijos. Y la mujer mía está estornudando. A la buena o a mala. A la buena o a mala. Qué yulia así. Esos preavisos son muy buenos. Pamela, ¿te dio el COVID suave porque estaba vacunada? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Te seguimos en las redes? Bueno, sí. Yo me vacuné y fue justo, fue una cosa detrás de la otra. O sea, que lo que yo asumo, que quizás al momento de yo vacunarme, quizás ya yo estaba contagiada. Correcto. Estaba en proceso de incubación del virus. Pero mi proceso fue dentro de todo normal, los primeros días con muchos síntomas. Yo no soy una persona que suele enfermarse con frecuencia. Por lo tanto, cualquier fiebre, cualquier malestar para mí es como grande, algo grande porque no me enfermo. Yo tengo un sistema inmunológico bastante fortalecido y nada, duré varios días en cama como los tres primeros días, quizás sintiéndome muy, muy mal. Pero ya luego el proceso de recuperación fue sumamente rápido y acelerado. Y a los 12 días de mi diagnóstico positivo, a los 12 días estaba negativo. O sea, que fue dentro de todo rápido y mis médicos, mi médico estuvo todo el tiempo al tanto de mí. Tomé muchísimo medicamento, eso sí. Yo creo que esa fue quizás la peor parte porque no bebo medicamentos tampoco con frecuencia. Entonces, el estómago me lo sentía sumamente resentido. Pero ya salí de eso, gracias a Dios. Pero perdón, hay algo que yo no entiendo. Fue que primero tú te vacunaste en Estados Unidos y llegaste al país y aquí contraíste el virus. Sí, pero se supone que los síntomas salen a los cinco días de la incubación del virus. O sea que mi viaje fue de justamente eso, cuatro o cinco días. Entonces, yo entiendo que yo ya estaba contagiada al momento de vacunarme o me contagié en ese momento porque la vacuna, primero no te exime del virus. Eso es lo principal. Y lo segundo es que tampoco hace efecto al instante. O sea que yo me pude haber contagiado hasta el mismo día que me vacuné. Pamela, y te acabaron en las redes porque te vacunaste en Estados Unidos. Yo me vacuné en Estados Unidos. Pero ella por lo menos se enfermó aquí. La gente no ve esa parte. Yo creo que la gente tiene hoy en día un deseo de criticarlo todo. Yo conozco muchísima gente que al igual que yo se vacunó en Estados Unidos. Yo me vacuné en Estados Unidos porque se me presentó la oportunidad como a cualquier persona. Señores, y la vacuna son gratis en todos los países. O sea que a final de cuentas no es como que yo estaba gozando de un privilegio que aquí quizá la gente tiene que pagarla y allá me la dieron gratis o que yo le quité el turno a alguien que sí. No, y aquí no estaba en tu edad todavía, Pamela. Ahora fue que se puso en tu rango de edad. No, pero yo esperé que ya hasta 18 fui y me vacuné. Pero yo me vacuné en Estados Unidos también. Digo, Pamela figura, yo no, allá la acabaron. En Estados Unidos hasta en una farmacia te pueden vacunar. Correcto. Pero eso entiendo que a veces la falta de información, la ignorancia, hace que la gente comente sin saber. Esta semana el aeropuerto de Miami comenzó a vacunar en el aeropuerto de Miami y cada vez está más generalizado. Hay países latinoamericanos que tienen problemas con la vacuna y están llegando aviones llenos, por ejemplo, el caso de Colombia. Están llegando aviones llenos de colombianos a la Florida a vacunarse y lo están vacunando porque es salvando vidas. No importa, eso está bien. Creo que Chile también hizo lo mismo. Creo que Chile también estaba recibiendo turistas para vacunación. Y a final de cuentas, yo creo que el llamado mundial es que mientras más personas hayan vacunado, pues más control hay del virus. Pamela, tú sabes que la solidaridad en algunas ocasiones, por circunstancias de la vida, se ven en riesgo. Y más en este tiempo, que hay mucho riesgo de la solidaridad. Sabemos todos la posición comunicacional y política que está ocupando ahora nuestra amiga en común y tu hermana, Milagros Germán. ¿Tú entiendes que Milagros debió coger ese puesto tan difícil, tan conflictivo, tan polémico como el que ella tiene, como encargada de la comunicación del Estado? ¿Tú estás de acuerdo? Mira, yo creo que Milagros es una mujer. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de verla, disfrutarla y admirarla en toda su trayectoria, es una mujer con una vocación de servicio. Porque hacer comunicación es un servicio también. Y Milagros es una mujer muy seria, muy preparada. Y yo entiendo que si ella sentía esa necesidad de llevar sus conocimientos y esa vocación hacia el plano político y trabajar en conjunto con el gobierno, pues desde un principio nosotros que tenemos una relación cercana y en conjunto con otras amistades, pues le apoyamos y le dijimos, hazlo, claro que sí. Ahora bien, ¿qué yo sintiendo? Desde la posición que ella tenía antes como comunicadora, pues obviamente gozaba del cariño de todo el mundo. Obviamente ya la política, pues como que te aparta, vamos a decirle así. Y ahí se segmenta a la gente. Y el que te quería porque tú eras Milagros la Viva, hoy en día ya deja de quererte porque no tiene la capacidad de verte en esa dimensión. Y en este momento solamente te ve como la vocera del gobierno del PRM. Entonces, yo creo que a la gente se le ha ido un poco la mano. Se le ha ido un poco la mano. Yo creo que ha sido muy severa, muy crítica con ella, porque lamentablemente, lo que hablábamos ahorita, la gente es muy ligera para criticar y para señalar. Yo creo que si debió aceptar ese trabajo, no sé. No sé. Yo creo que la que tiene que estar tranquila es ella. ¿No le ha afectado su imagen? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Porque, por lo que te digo, la gente ha sido muy fuerte en la crítica. Entonces, quizás antes la gente podía decir, ah, bueno, me gusta Chévere Nights o no me gusta. Pero ya de ahí a irse a lo personal y señalarla y demás, pues obviamente eso es producto de la posición que ella ocupa hoy en día. Es muy difícil a veces para las figuras públicas mezclar una cosa con otra. Pero yo sé que desde la posición que ella esté, no importa cuál sea, yo sé, yo conozco de su integridad, conozco de su dignidad como ser humano, conozco de su preparación y conozco de sus deseos, de lo que la mueve a ella. Y eso yo nunca lo pondría en duda. Y en lo particular, y ella lo sabe, siempre va a contar con mi apoyo en todo. O sea, te digo, apoyo emocional, apoyo físico, lo que ella necesite. ¿No consideras tú que ella debería ya renunciar, Pamela, y dedicarse? Porque ¿cuál es la necesidad de coger todos esos golpes, todos estos disparos? ¿No sería mejor, como amiga, tú no le dirías a la diva, ya, ya? Mira, si tú me dices a mí, yo te diría, sí, que suelte eso, claro que sí, claro que en lo personal yo diría eso. Pero si me voy a lo profesional, si me voy a milagros de lo que ella está hecha, milagro es una mujer triunfadora, milagro es una mujer que ni el cáncer pudo con ella, ¿entiendes? Claro. Entonces, ¿por qué también tú darle a los demás, a tus detractores, por qué darles la razón a ellos? Cuando tú tienes con qué. Entonces, en ese caso, tirar la toalla así, porque me están criticando, tampoco lo veo viable. Pero ¿tú no crees, Pamela, que el gobierno está gastando demasiado en publicidad y que los gobiernos no necesitan mercadearse? Porque eso es parte de la crítica que se le hace a Milagro, y no solamente a Milagro, sino al gobierno que trae una política heredada del otro, del anterior gobierno, de gastar y muchas veces comprando, comprando las famosas bocinas. Pero es que yo pienso, bueno, a mí lo de las bocinas, los bots y eso a mí no me consta. O sea, no puedo opinar de algo que no sé si realmente es así o no. Pero de la publicidad, y nosotros que somos medio, sabemos la publicidad es importante. Claro que sí, el gobierno tiene y necesita vías donde comunicar lo que está haciendo. Desde sus diferentes ministerios, sus diferentes instituciones, el presidente que está haciendo, todo eso se tiene que comunicar. Y la gente no puede decir lo contrario. Y obviamente, yo no sé, no manejo los números de cuánto invierten en publicidad, pero la publicidad también es costosa. O sea, en televisión, en redes sociales, porque mira qué pasa. Hoy en día, antes quizás era solamente radio y televisión, pero hoy en día todas estas plataformas digitales que también tienen un tránsito elevado de personas, también requieren de publicidad. O sea, que hoy en día son muchos los medios. Radio, televisión, plataforma digital, o sea, YouTube, Instagram, páginas web, son muchos. Pamela, en estos tiempos de esta interacción comunicacional que nos ha brindado las redes sociales, ¿quién tú crees que está influenciando a quién? ¿Ustedes al público o el público a nosotros? Yo creo que hay una retroalimentación ahí de dobles vías. Mira, las redes, la gente lo ve fácil y no es fácil y es mucho más delicado también de lo que la gente piensa. Las redes es como un mundo y yo me sorprendo porque lo que yo comencé haciendo en redes en el 2010, que 10 por ahí fue que arrancamos como con Twitter y todo eso. Hoy en día es otra cosa. O sea, en 10 años cambió drásticamente. Cada quien tiene una vía donde presentar lo que hace, presentar su talento, su música, su contenido. Entonces, obviamente, cada quien ahora mismo tiene la oportunidad. No necesita necesariamente un canal de televisión, pagar un espacio y demás. ¿Quién influencia a quién? Bien, yo pienso que muchas figuras se dejan llevar por lo que el público quiere. Eso es un arma de doble filo. Sí. Porque tú a veces te doblegas a lo que quieren los demás. Pero de igual manera tú también tienes un poder. Y en mi caso, yo pienso que me mantengo muy firme a lo que me gusta, a lo que yo creo, a mis convicciones, a mis opiniones muy particulares, muy personales. Y trato de no influenciarme de lo que está ahí afuera o de ver lo que mueve las masas. En tu caso, el público en las redes ha sido generosa o cruel en algún momento. Yo he tenido etapas. Yo tuve una etapa hace un tiempecito ya que la gente era bastante cruel, que la gente era... Abundaban los haters. Cruda, ácido. Los haters estaban, ácido por Chele. Pero no sé si fue mi misma actitud de no darle cabida a eso o de burlarme yo misma de ciertas cosas que pasaban o de responder que como que me soltaron en banda. Y ya hoy en día yo te puedo decir que el 90 y qué? 98 por ciento. Pasé como para dar un margen de un 2 por ciento. El 98 por ciento de mis seguidores son afines conmigo. Me dan un seguimiento sano. Sus comentarios son agradables. Y también mis redes son súper light. O sea, yo no... A mí no me gusta la controversia. Entonces, como no me gusta la controversia, hay temas en los que yo prefiero no opinar. Hay cosas de las que yo prácticamente me alejo, me echo a un lado. Pero hay cosas, hay comentarios del público que te han hecho cambiar tu agenda de publicaciones. Es decir, publicaba quizá que yo estaba cocinando, publicaba que yo estaba manejando, publicaba y publicaba a mi hijo, publicaba a mi familia. Y fruto de crítica he tenido que dejar de publicar esto y publicar aquello. Hubo un momento con mi hijo, cuando mi hijo era, perdón, un poco más pequeño. Alonso tenía una melenita. Sí. Entonces, en ese tiempo, la gente era sumamente crítica. Que si yo le estaba dejando el cabello largo, que si el niño resultaba homosexual, que iba a ser mi culpa, que esto, que lo otro. Entonces, la gente con eso se puso bastante intensa. Así es, sí. Y por la forma en que yo lo vestía y demás. Y entonces, en ese momento, yo decidí no darle a Alonso esa exposición. No exponerlo mal. O sea, al mismo tiempo me dolía, porque yo decía, ¿cuánta gente, por el contrario, y que es la mayoría, me dio seguimiento en mi embarazo, le da seguimiento a mi trabajo, a mi persona, a mi hijo. Entonces, como que quitar quizás eso de mis redes, que para que a mí, obviamente, me gusta y me da alegría, me da felicidad. Pues, en ese momento, como que lo sopecé. Yo dije, mira, yo, para que almetas agua, yo prefiero no hacerlo. En ese momento fue así. Ok. Ok, pero ¿volviste a exponerlo o no? Sí, pero ya Alonso es mucho más grande. Ya Alonso, a veces yo le digo, vamos a una foto, y él me dice, no quiero, y yo se lo respeto. Perfecto. A veces, él iba muchísimo a Pamela a tomar un show conmigo, a ver ahora, cuando él quiere. Entonces, ya él, con ocho años, y es bastante inteligente, es un niño bastante inquieto, ya yo le respeto mucho también su decisión. Y entonces, Pamela Lembrita, ¿para cuándo? Ay, Dios. Sí, te soñamos, vete llena de muchachos. Ay, no, mi amor. Sí, que te llenes de muchachos. Y que a cada uno le busque intercambio de pample y leche y todo eso. Vamos con un cliente especial. ¡Guau! Porque, mira lo que pasa. Mujeres como tú, son buenas que pueblen la tierra. Claro, claro. Para ver si ayudamos. Porque tú ves otro. ¿Qué ayudas? Esta raza, que no es fácil. Claro. Y uno solo. No. Mi hijo tiene ocho años. ¿Qué pasa? Sí. No ha habido suficientes tornudos. No, 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 porque no hay... Pamela, del otro lado, ¿para qué? Tú eres una bebé, tú eres una bebé. Tú eres una tiguerita. Tú eres una menor, Pamela Sué. Ahora mismo. Arantxa de Manolo, tú eres una menor. No llega a 60 años. Mira, Manolo. Eso que te estoy diciendo, ¿cuánto tú tienes? ¿Cuánto tú tienes? 35. 35 años, Pamela. No, pegué. No llega a 60. Pegué o no pegué. No llega a 60. Yo pensaba que te iba a decir, tú no llegas a... Pamela, pero... No, tú eres una tiguerita. ¿Y en Brita para cuándo? No, tú sabes que ahora mismo agrandar la familia no es un plan, un proyecto. ¿Y qué tacañería la de ustedes? No, hay santísima. Ahora, si fueran uno de barata o se bajan a pareja. Si tuviera ocho. Ocho, si fuera uno de barata. Si hubiera en Estados Unidos, tuviera ocho. ¿Tú entiendes? Para que el Estado la ayude. Pero como son ricos. Pero como tienen cuarto. Una familia de creces funcional también. Sí, claro. Y respeto. Mira, hay gente que no se quiere casar. Eso se respeta. Hay gente que no quiere tener hijos. Eso se respeta. Hay gente que tiene uno, hay gente que tiene dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, hay muchos modelos de familia distintos. En mi caso, somos una familia de tres. Yo me siento completamente llena. Entonces, no hay planes. Me siento plena con un soñito. No hay planes. No hay planes. Por ahora, no hay planes. Pero, por igual, como tengo 35 años, todavía me quedan... Cinco años. Me quedan dos o tres años. Te quedan muchos tornudos. Sí, seis años. Te quedan muchos tornudos todavía. Me quedan dos o tres añitos de gracia. Entonces, es algo que yo no me niego. Yo no me cierro. Aprovechalo. Aún no rotundo. Aprovechalo. Pues yo digo, por ahora no. Pero quizá en un año, en dos años, quizá sí. ¿Quién sabe? Está bueno, muchacho. Jean Carlos. Es verdad. Oye, mira. Danos hijos tan bonitos. Ustedes pueden ser hijos para vender. Porque son gente, son productivos. Son gente de buena moza. En mi familia somos ocho. Y papá dice, ¿por qué eres? ¿Por qué? Y mira. ¿Por qué no me planifique? ¿Sabes? Tener hijos hoy en día es también muy costoso. Todo depende, obviamente, de la vida que tú quieras darle. La educación. Todo lo que tú quieras darle. Entonces, pero yo no me voy. Sí, pero con la clase virtual sale más barato. No hay que pagar su colegio completo. Pero no me voy al plano solamente económico. La calidad de tiempo que uno le da a sus hijos. Se te daña el cuerpo. Se te daña el cuerpo. No, no por eso. Porque el cuerpo vuelve. Ah, ok. Yo tú me decía algo. Porque yo tuve a mi hijo. Yo me siento en mejor condición física. Ah, ok. Y es verdad. O sea, que no por eso. No tiene que ver con lo físico. Y no tiene que ver con lo económico. Tiene que ver con la calidad de tiempo. Mi trabajo, como les decía al inicio, es una agenda loca. Ahí no hay hora de entrada ni hora de salida en mi casa. Y mi esposo también, Jean Carlos. Cuando tiene proyectos de filmación, luego de edición. Eso está a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, trabajando, Manolo. No. Que te conozco. Trabajando. Ya no le dé espacio. ¿Y cómo te consta? ¿Y cómo metemos los comerciales si ya no nos dé el espacio? ¿Cómo te consta? Pero Manolo, ¿cómo le consta que hasta las 4 o 5 de la mañana trabajando? Dice él. Es más fácil creerle que investigar. No, porque yo tengo que confiar. Yo tengo que confiar. Así mismo cuando yo tengo que tener un ensayo esta tarde. No, pero a ti se te puede creer. A ti se te puede creer. No, pero tú eres una niña sana, ingenua, inocente. Y a él también. Y a él también. No, nunca me ha dado motivos. Pamela, hay una época de tu vida. Mira, ya hoy la Pamela es rankeada número 1. Sí, gracias a Dios. Haciendo dinero. Bien cotizada. La que más cobra. Muy cotizada. Muy cotizada. Muy cotizada. Merecidamente cotizada. Merecidamente. Porque ella sí se lo merece. Ella se lo merece. La otra no, pero ella sí. Ella se lo merece. De la que estábamos hablando, no. Ella se lo merece. También se lo merece. Todavía se lo merece. Pero Pamela... Pero es que la otra no lo justifica. Es que la otra no lo justifica, pero ella sí lo justifica. No, señor. ¿Eh? Hay un momento de tu vida. Yo no sé de quién y yo hablan. Hay un momento de tu vida. Es mejor que no quieras saber. Pues tú usas lo de Manolo. Veneno. Claro. Veneno. En vez de Osuna le va a poner... No te muerdas, no te muerdas, Manolo. En vez de Osuna le van a cambiar el... Depeño, depeño. Sí. Le van a cambiar el apellido. Hay un momento en tu vida, Pamela, cuando tú trabajabas con nuestra gloria, Freddy Verasgoico, que muchas personas señalaban o pensaban que tú estabas ahí porque era tu suegro, por Giancarlo. Y ahora, con este triunfo y como tú, tu posicionamiento en los medios demuestra que definitivamente era tu talento. Sí. Pero cuando Don Freddy fallece, ese periodo, ese tiempo, ¿cómo lo pasa Pamela? ¿Tiene dudas, incertidumbres, ya a nivel artístico, a nivel profesional? ¿Qué pasa? ¿Se fue el padre de la nación? Ajá. Porque aquí no ha habido una persona que haya fallecido, que haya impactado tanto al país, en lo cual yo me incluyo. Yo creo que todos lloramos a Freddy. Sí, estremeció el país. Todos lo lloramos. De nadie. Y creo que difícilmente vuelva a nacer. Pero tú que estabas ahí, en ese momento, ¿cómo es ese proceso? Como bien dices, el perder a Don Freddy no fue como, obviamente, solamente la tristeza de perder a un ser muy querido, sino fue a lo que nos movió el piso a todos. Y nosotros en el plano laboral, pues obviamente como trabajábamos con él, nos vimos primero. Primero nos vimos una situación donde teníamos que cumplir con Freddy Punto, que era el programa que en ese momento estaba al aire, duró... ¿Qué tiempo duró con Freddy Punto al aire después del fallecimiento de Don Freddy? Como tres meses, quizás. Sí. Fue un proceso muy triste, porque llegar a ese espacio que era hecho a la medida de él, donde se respiraba él en su totalidad, pues no fue un proceso fácil. Pero nosotros teníamos que asumir el compromiso y la responsabilidad de cumplirle a todos esos patrocinadores, porque habían contratos vigentes y demás, para luego cerrar ese ciclo, que entendíamos, y era lo lógico, cerrar, porque con Freddy Punto, lamentablemente, se iba y terminaba con Don Freddy. Esos primeros programas luego de la muerte, Pamela, para ti, que era la que tenía que dar la cara. Mira, a mí casi se me abrazó. No, 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 fue te. Que eras tú la que tenía que dar la cara y asumiste con mucha gallardía y responsabilidad y profesionalidad esos primeros programas luego de su muerte. Fue tétrico. Era muy difícil. Y encima, tú, al público, te le tienes que mostrar feliz. Claro. O sea, al público, tú tienes que, cuando un público sintoniza un programa de variedad, de entretenimiento, es para justamente eso, para relajarse, para pasarla bien. Yo creo que, obviamente, eso no fue un trabajo mío. Eso fue un trabajo de equipo. Desde el equipo de producción, que estaba muy, muy compenetrado con todo lo que estábamos frente a las cámaras. Recuerda que para con Freddy Punto había un equipo de, un elenco. Claro. De humoristas. Estaba también Luisín. Sí, sí, sí. Estaba Boruga. O sea, éramos muchos y éramos todos ahí remando, remando junto para salir a flote. Y, bueno, inmediatamente se cumplió ese ciclo. Yo te puedo decir que yo, como que ni recuerdo bien, yo nada más sé que nosotros estábamos como en automático. Y nosotros, en un lapso de, ¿qué? Un mes, dos meses quizás como mucho, hicimos la transición a Sigue la Noche, que fue el programa con el que hicimos. Claro. O sea, con Freddy Punto era de 8 a 10 de la noche. Nosotros hablamos con Colorvisión. Nos quedamos con una hora, que fue de 9 a 10. Y ahí hicimos, creamos todo ese concepto, ese programa y demás. O sea, que cerramos con Freddy Punto, duramos un mes fuera del aire y al mes salimos con Sigue la Noche. Fue una locura. O sea, la gente no se imagina un mes armar un programa, segmentos, escenografía, elenco, línea gráfica. Fue una locura, pero lo logramos. No, y armar un programa totalmente divorciado del anterior, porque si tú sigues menos el mismo, la misma línea, pero tenían que divorciarse, tenían que romper completamente con lo anterior. Ya Sigue la Noche era buscar mi esencia. Exactamente. Era buscar mi personalidad. Ya era Pamela Azul, correcto. Y que la gente también, aunque suene raro, que la gente ya olvidara un poco lo otro. Claro, así es. Para disfrutar esto nuevo. Claro. Pero claro, siempre lo otro manteniendo su lugar de importancia en el recuerdo de la gente y en la historia, obviamente, de la televisión y en mi historia profesional, porque si de algo yo estoy segura es que mi historia se empezó a escribir cuando yo pisé por primera vez ese estudio de con Freddy Punto. Hubo un momento, Pamela, en lo cual en esa transición tú dudaste. Señores, ¿será que pegaré, no pegaré? Ya había incertidumbre o...? Yo creo que la misma juventud como que te da una energía y una adrenalina que no te da tiempo a pensar en nada. Sí, un ímpetu de la competencia. Entonces, de verdad, yo no recuerdo quizás un momento así. Luego vino la transición de Sigue la Noche cuando pasamos a Late Night, porque nosotros nos llamamos a las 9 de la noche y luego por reestructuraciones del canal nos pasaron a las 11 de la noche y en ese momento yo decía, ay Dios mío, yo me acuerdo, yo tenía que competir con Cavada directamente. Yo decía, ay Dios mío, pero nada, vamos a contraprogramar. Cavada tiene noticias, nosotros somos entretenimiento. Nosotros no quieren ver noticias, que vean entretenimiento. Entonces, de igual manera, ahí cogimos ímpetu de nuevo. Y ya luego vino la oportunidad de hacer un programa semanal, que eso me cayó como anillo al dedo. Yo estaba realmente exhausta. Yo estaba cansada de hacer televisión diaria. Fueron muchos, muchos años. Hacer televisión diaria no es nada fácil. Yo reconozco a todo aquel que lo hace, admiro a todo aquel que hoy en día sigue haciendo televisión diaria. Eso exige mucho. Es extenuante. Y para ustedes, las mujeres que tienen que salir a la figura que hay, maquillarse. Maquillarse, después llegar a la casa, atender el marido. No es fácil. Entonces, imagínate. Imagínate. Y yo esperándola ahí en modo avión. ¿Qué es fácil? No, porque el marido estaba conmigo en el marido. Sí, pero se iba, pero él iba con sus ansias para la casa. ¿Entiendes? Luego, 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 porque ella en el camino estornudara. Va a decirle, pues, a ver. Pero tú sabes. Y no estornudaba. ¿Qué sabes? Ahí venía, ahí venía Parmela con el dolor de cabeza. Ahí venía, ahí con dolor. Yancarlo, Yancarlo. Tengo dolor de cabeza. Entonces, no estornudaba y ahora te duele la cabeza. Y ahora te duele la cabeza. Hay una deuda, perdón. Perdón, yo tenía Alonso chiquitico. Alonso era un bebecito. Sí, claro. Entonces, cuando yo vi esa luz verde, esa luz al final del túnel, que era la propuesta de nosotros, una propuesta, un programa semanal. Sí. Yo dije, aquí es. Viste a Dios. Sin pensarlo dos veces. Ahí sí. Y ya nosotros teníamos cinco años al aire con Parmela con un show. Y de verdad ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Hay una deuda aclaratoria para contigo y tu figura que yo creo que está pendiente. Y pienso que es una de las preguntas más incómodas que uno tiene que hacer. ¿Pero qué hay que hacerla? Con el proceso, lamentablemente, que se dio de la desaparición física del maestro Freddy, vino el conflicto por la herencia. Y en ese conflicto por la herencia, lamentablemente, se dividió la familia. Estaba la familia del anterior matrimonio del maestro y del matrimonio actual. Y se socorrió y se circuló mucho la especie de que tú era un poco como la maléfica del grupo. Sí. Ella es la que manilla a Giancarlo. La que está agitando atrás. Exacto. Y le dice a Giancarlo que hay que hacer esto. No suelte, no suelte. No suelte, Giancarlo. Plántate. Y tú crees, mami. Tú crees. Eso es lo que decía la gente. Realmente, ¿cómo tú viviste ese proceso? Lamentablemente, la herencia, donde incluso se dice que llegó un momento que se generó una enemistad familiar. Se dividió los Fredín y comparte y los Giancarlo y comparte. ¿Cómo tú viviste ese proceso y qué fue lo que realmente pasó? Que es un tema personal, pero se hizo público. Pero se hizo público. Lamentablemente. A eso iba primero. Se hizo público, lamentablemente. Eso es un tema que, entiendo, le compete a Giancarlo y su familia. Aunque, obviamente, Giancarlo y yo no somos esposos. No, no. Yo de una parte que te compitió a ti, que todo el mundo decía que porque tú eras la mala de la pelea. Eso es lo que voy a responder. Eso es lo que voy a responder. Mira, yo creo que... No suelte, Giancarlo. No suelte, Giancarlo. Plántate. Plántate. No suelte la casa de Punta Cana. Oye, la gente. El árbol se conoce por sus frutos. Ok. Y mi carrera, mi trayectoria, mi vida, lo que yo soy, lo que he alcanzado poco, mucho, al entendimiento de cada quien, está ahí. Yo trabajo justamente por eso, porque no necesito o no quiero en ningún momento necesitar que nadie me dé nada. Sí. Y lo hablábamos al inicio de la entrevista justamente de cómo nosotros nos manejamos como matrimonio. Yo sí, en todo momento, fui un soporte emocional para mi esposo. Ok. Ya esos problemas que se vivieron, yo los veía desde las gradas. Ahora, como esposa, sí yo estaba ahí dándole un soporte emocional, un acompañamiento a Giancarlo. Porque ese es el proceso de perder a tu padre y luego verte en esta situación de tener que lidiar con abogados y demás. Eso es como hacer peor, es como triplicar el dolor inicial, que bastante profundo que fue y que es. Porque sigue siendo para nosotros muy doloroso no tener a Don Freddy con nosotros. Y vuelvo y te digo, yo creo que al final el tiempo pone cada cosa en su lugar. Gian es un profesional y está ahí. O sea, la gente puede verlo y ver los proyectos que él ha ido desarrollando a través del tiempo. De igual manera conmigo, la gente siempre va a decir lo que le conviene decir o creer lo que le conviene creer. Lo que es más fácil decir. Yo nunca en ese caso voy a salir ni que a defenderme. ¿Por qué? Porque los que me conocen, me conocen. Y el que no me conoce o el que quiera creer cosas de mí que no son, aunque yo le diga mi versión, va a creer lo que le conviene creer. Entonces, tú no crees, Pamela, que pero no fue difícil para ti esa etapa también en términos como persona y llegaban a tus oídos el que la gente decía. Una de ellas la mala, ella es que no. Te decía, pero yo no tengo fe con esta vaina. No, nunca. O sea, en un momento dijeron que no, porque tú eres la que cobraba el cheque. Y yo dije, señores, pero a mí me está dando un poder. O sea, la gente me está colocando en un sitial de poder que ni yo me iba a saber que yo supuestamente tenía. No, pero para nada, para nada. Y eso lo puedes consultar, preguntar con quien quieras, pero no, en lo absoluto. ¿Tú no crees, Pamela, que siendo objetivos fue un error de Freddy no dejar todo eso claro, todo eso bien definido? Y por eso, un error que cometemos muchos y en Latinoamérica es muy común, donde no definimos una herencia. Y debido a esa falta de definición fue que vino todo este conflicto. Lo que pasa es que no quiero entrarme mucho en el tema. Primero porque no quiero revivirlo. No quiero darle de nuevo esa importancia a un tema que ya cerró, que ya se supone que cumplió su ciclo. Pero yo creo que a veces uno da por sentado cosas. Uno entiende que cada quien sabe. Y en todo momento, yo lo que sí te puedo asegurar es que estuvo muy claro lo que le correspondía a cada quien. Que quizás unos no estaban dispuestos a agotar el proceso que implica una repartición de bienes. Y tú entiendas que por eso te están engañando. Eso es otra cosa. Pero la ley es la ley. Y nadie puede violarla. Bueno, sí, hay gente que la viola. Sí, aquí la viola. Pero la ley es la ley. Y yo lo que sí te puedo asegurar, te voy a hablar de parte de mi lado de la familia, porque obviamente es el lado que yo, con el cual tengo cercanía y con el cual escucho y veo. Pero nunca, nunca se intentó hacer nada fuera de lo estipulado. Pero había un proceso que agotar, como todo en la vida. ¿Cómo quedó tu relación con Fredín? No, bueno, estamos distanciados. No te puedo decir una cosa por otra. O sea, yo respeto a esa persona, obviamente, pero no tenemos ningún tipo de relación. ¿Llegaron en algún momento a conversar o a cruzar palabras, a discutir? ¿Nosotros dos? Sí. ¿Durante el proceso? No, porque es que conmigo no hay nada que hablar. Pero nunca llegaron a tener algún... O sea, yo no soy aquí, en todo este problema, yo no soy un ente importante o determinante, vamos a decirlo así. ¿Y tu relación con Ernesto? Por igual. Por igual. Completamente distanciados, lamentablemente. ¿Se rompió entonces debido a ese proceso? Sí, sí, hubo mucha laceración. Y hay cosas que lamentablemente duelen cuando a ti te señalan por algo que tú no has hecho, que no has intentado hacer y que tampoco es en tus planes hacer, donde cuestionan tu integridad, donde cuestionan tu dignidad, tu honestidad. Es muy difícil, es muy difícil. Pamela, diste unas declaraciones a principios de año de que las comunicadoras, o muchas comunicadoras en el país, se habían cualquierizado. Yo creo que, siendo honesto y justo, el tiempo me parece que te ha dado la razón. ¿Todavía tú sostienes esa opinión o cuál, qué tú piensas de tus compañeras comunicadoras? Sí, lo que dije fue, para aclarar un poco, era que el término comunicadora se había cualquierizado. Ok. No las figuras per se, sino el término. Porque hoy en día, cualquier persona está en un programa de televisión y hasta sin hablar, hasta sin agarrar un micrófono, y ya es comunicadora. Entonces, yo me refería, más bien, al término de la profesión como tal. Se ha cualquierizado porque hay personas que la han cualquierizado. Sí, pero yo decía también, en esa misma entrevista, fue en una entrevista con mi amigo Joel López, yo le decía, yo también, estos son los tiempos que yo estoy viviendo. Quizás antes, en los 80, en los 90, pasaba igual, pero yo no sé, yo no lo viví. No había redes, pero había mucha vagabundería. No, pero no, ese camerino de color visión, cuyo candela. No, pero no. Eso, la madre. Pero una vez, y una vez el Zafiro no estaba brechando a Viquiana. Se cayó de un plafón, plafón, con todo. Con tu plafón. Con tu plafón se cayó, brechando a Viquiana, dime tú. Había de todo, ¿tú me entiendes? Pamela, realmente tu expresión, tu conceptos emitidos sobre el término comunicadora es desde el punto de vista moral o desde el punto de vista profesional. O sea, la falta de profesionalización de algunas o la dejadez moral que hay. Ambas, A y B son correctas. Las dos están dando. Sí, totalmente. Y te voy a decir algo, y con esto quiero ser muy enfática, porque después no quiero que vayan a decir, no, porque tu preparación. Yo inicié mi carrera de comunicación social en el año 2004, justo cuando me gradué de bachillerato. Ese mismo año participé en Mister Pública, bueno, estaba, y ahí es donde entro a Confredi Punto. Yo inicié mi carrera y cuando iba, bueno, ya había hecho quizás el primer año, cuando hubo un momento en que ya hacer la carrera o tenía que tomar muchas materias al mismo tiempo y demás. Y yo me vi en la necesidad o en la, tenía que tomar la decisión si dejaba Confredi Punto y terminaba la carrera de comunicación social o me quedaba en Confredi Punto y hacía un stop en la carrera de comunicación social. Y yo en ese momento me senté con mis padres, mi papá me dijo, mira, es tu decisión y tú tienes que estar muy consciente de lo que vas a hacer. Sí. Y en ese momento yo decidí quedarme con Freddy Punto, mis padres me apoyaron y yo aprendiendo, obviamente de Don Freddy, que es, yo diría que más que una universidad de la comunicación. Pero al mismo tiempo yo también, personalmente, encargarme de aumentar mis conocimientos, de prepararme mucho más y es algo que tampoco nunca termina. Todavía hoy en día uno está constantemente preparándose, informándose porque de eso se trata. Sí, claro. Entonces, lo que pasa es que no te lo quiero decir, o sea, vengo, traigo esto a colación, porque aunque yo, por ejemplo, no logré mi título de comunicadora en comunicación social, como comunicadora social, yo me encargué y yo sí me esforcé. Por tu formación. Por mi formación y por hacer también una carrera de la que yo hoy, yo particularmente, yo me siento orgullosa. Muy bien. ¿Entiendes? Entonces, la falta de profesionalización, como tú dices, eso es decisión de cada quien. Entonces, ya la parte moral, pues también juega un papel importante. Yo pienso, Pamela, que tú eres un ejemplo de la posición que tú tienes, de probablemente eres reconocida el día de hoy porque no tenemos los números para demostrarlo, pero eres identificada, señalada, como la comunicadora más demandada, que más está trabajando en este momento. Pero Dios mío. Sin vulgaridad. Tienes una fijación con el dinero. Sin vulgaridad. No, perdón, sin vulgaridad, sin vulgaridad. Quiero ir a ese tema. Sin vulgaridad, sin recurrir. Sin tener más hijos, sin tener más hijos, que sea limitado. No hay necesidad. Mira cuál es tu posición sin entrar en ese mundo degradado, de vulgaridades, que se está viendo hoy para generar views y generar noticias. Y tú estás en una posición sin eso. Y es una muestra de que se puede hacer y se puede llegar ese mensaje que tú das. Pero tú sabes que, Pamela... Pero ahora, Pamela, ese es... No, yo te voy a enseñar ahora. Ella tiene un tatuaje ahí. Ese tatuaje. Tiene dos. Miren los tatuajes, Pamela. Yo le he visto dos ya. Y yo diciéndole a mi hija. Y yo diciéndole a mi hija, mi hija, no te tatúes. Y yo diciéndole a mi hija. Pero mira, por su lado, que tú me echas. Yo tengo tatuajes. Pero mira, por su lado, que tú me echas, yo tengo tatuajes. Dos tatuajes tienen, Pamela. Dos que le estás moviendo, porque ella tiene una manga larga. Mira a Leonel, por eso no se quería vacunar. Por eso era que Leonel no se quería vacunar. Hasta que no le borraran los tatuajes. Pero mira, con relación a eso que me decías, esa ha sido mi decisión. Pero eso es el mensaje, Pamela, de que no tienes que degradarte como persona, como mujer. Para tú tener una posición. Ahora también Pamela no tuvo que llevar demo a ningún sitio. Ni pagarle el mínimo a la tarjeta. Eso ayuda. No es lo mismo cuando tú... Porque ella nació con Gabela. Ah, papá comunicador. De los Sue. Oye, los Sue. De los Sue. Yo no conozco un Sue en Gualey. En Gualey no hay un solo Sue. Sue, el papá comunicador. Un hombre con una conducta intachable. A pesar de ser peleadito. Eso pesa. A pesar de ser peleadito. Eso es. A pesar de ser peleadito. Sí, porque nadie es perfecto. A pesar de ser peleadito. Un hombre decente. Yo lo veía en la Laura. A pesar de ser... O sea, es rara. O sea, es rara. A pesar de ser peleadito. Pero el hombre salió limpio, honesto y pulcro. Entonces ella tiene ese peso genético. Ella nació con Gabela. Bueno. No pasó trabajo. No le cayó piojo. Lo que te puede jugar a favor... Te cayó piojo a ti. Nunca le dio piojo a ti. No, que no te dio piojo. Lo que te puede jugar a favor, te puede jugar en contra. Porque también tener un padre con esas cualidades que tú muy bien decías. También era, en un momento determinado, a mis inicios, era como una carga. O sea, era como, vamos a ver. Ay, esa carga la quisiera yo. Esa carga la quisiera cualquiera. Eso es como el rico que tú le dices. Fulano, tú eres rico. Tú no sabes lo que es tener dinero. Pues déjame saberlo, papi. Y tener a mi padre... Déjame saberlo. Y tener a mi padre también ahí. Y es una figura también que es muy presente en mi vida. Y es un crítico de mi trabajo. Pues también. O sea, es que eso no es fácil. Yo pienso que al final cada quien toma las decisiones que entiende en su vida. Y coge el rumbo que quiere en su vida. Y yo siempre tenía muy claro... Pamela, tú nunca tuviste que descargar el hambre cuando estaba hablando. Mi amor, pero mi padre... Tienes que descargar el hambre. Pero te digo algo. Ya, eso es... Te digo algo. Mi padre lo hizo por mí. Mi papá no viene de una familia adinerada. Pero tú, tú, bien. Mi papá no viene de una familia adinerada. Mi papá vendía chichigua. Mi papá tenía una pulpería con su madre. Mi papá viene con una historia de superación, de verdad, digna de admiración. Oye, el sufrimiento del papá. ¿Tenía un colmado con la mamá? No, no, no. Su mamá tenía un colmado. El papá mío cogía a fiar con el colmado. El mío cogía a fiar con el colmado. O sea, su mamá tenía una pulpería, un colmadito. Y con eso se sostenía. A eso voy. Y él vendía chichigua y eso. Entonces, mi papá es un autodidacta. Mi papá se le da la oportunidad de trabajar en radio. Y así es que él comienza. Entonces, yo tengo en mis ojos, en mis narices, tengo una historia de superación. Cierto, cierto, cierto. Hermosa. Y luego lograr todo lo que él ha logrado. Ser el profesional que él es. Tener la admiración de tantas personas. Entonces, ¿cómo yo le fallo a eso? ¿Cómo yo le fallo a eso? Su ayuda. Gracias, Pamela, por apoyarnos, venir aquí a compartir con nosotros. A pesar de Manolo. Porque tenemos invitados que nos quieren venir por Manolo. Hay medio sarampión. Ya, ya. Y me hicieron mal Dios. Yo no era así. De verdad. Una bruja me... Un mal Dios que me hicieron a mí. Una bruja me chupó. Eso sí que la bruja cayó ahí mismo. A cabajito de chupar me cayó ella. Lista, po. Y sigue chupando. Gracias, Pamela. Que el Señor te siga bendiciendo a nivel personal y a nivel profesional. Un matrimonio que siga siendo así. Y esa carrera que llevas, que siga ascendiendo. Claro que sí. Gracias por venir aquí a nuestro espacio. Gracias a ustedes. Yo le he pasado sumamente bien. De verdad que sí. Ustedes, Manolo me quiere poner en aprieto, pero no me dejé. No, no. Creo que no me dejé. Ay, es que yo soy fuerte. Te coloco bacalao. Que venga mi bacalao. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Ha sido un grato muy, muy ameno. Gracias. Gracias, Pamela. Y gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.